Se fue convertida en paloma, como buscando su nido se fue Su vida se fue con la aurora, como buscando un nuevo amanecer Me acuerdo de aquellas historias y sus consejos no puedo olvidar Ahora que ella volvía para verte abuela, tú no quisiste esperar Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertado Esa sonrisa tan pequeña, que ya no pudo esperar más Mirando al cielo me pregunto, y me peleo con mi Dios Te la llevaste de este mundo, no me dejaste darle amor Abuela, te fuiste con el sueño una mañana, o cuentes de que hubiera luz de larva Soñando el mundo aquel que tú soñabas Abuela, seguro que estarás en una estrella Anoche miré al cielo y creí verte Sonriéndola al abuelo, que aún te espera Nunca olvidar a aquellas tardes, cuando me hablabas desde tu sillón Y a mí me gustaba escucharte, como el que escucha una bella canción Me acuerdo de aquellas historias y sus consejos no puedo olvidar Ahora que ella volvía para verte abuela, tú no quisiste esperar Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertado Y esa sonrisa tan pequeña, que ya no pudo esperar más Mirando al cielo me pregunto, y me peleo con mi Dios Te la llevaste de este mundo, no me dejaste darle amor Abuela, te fuiste con el sueño una mañana, o cuentes de que hubiera luz de larva Soñando el mundo aquel que tú soñabas Mi abuela, seguro que estarás en una estrella Anoche miré al cielo y creí verte Sonriéndola al abuelo, que aún te espera Sonriéndola al abuelo, que aún te espera Sonriéndola al abuelo, que aún te espera